Betul y Yemil se tienen que casar lo antes posible. No seas ridícula, Azumán. ¿Qué puedo hacer? ¿Acaso quieres que vaya y le ponga un arma en la cabeza? ¿Que lo obligue a casarse con Betul? Betul me contó todo. Yemil está pasando por una situación difícil. Todo el mundo tiene un precio. Eso lo sabes tú mejor que yo, Salih. ¿Mamá? Voy a salir y vuelvo en una hora. Por favor, prepárate. Hijo, ¿acaso no me vas a decir nada? ¿A dónde vamos? ¿Por qué debemos irnos? Por favor, no hagas preguntas, mamá. Ya estoy bastante nervioso. Por favor. No, no, no. Ya estoy bastante nervioso. No, no. No, no. ¡Gemil! Ven, hablemos. ¿Hay algún problema, señor Salih? Entra al auto, por favor. ¡Gemil! ¡Nimet! ¡Levántate! ¿Vas a llegar tarde a la escuela? Sí, Jame. Además, ya sé la materia de la primera clase. Sí, seguro. Dormí, Lona. Papá, ¿a qué hora volverás a casa hoy? ¿Por qué, hija? ¿Qué pasó? Volveré del trabajo más temprano. Quería que cenáramos juntos y así tener una conversación de padre e hija. Y Fred, no me gustan esas cosas misteriosas. Dime lo que quieres directamente. Hablaremos esta noche. Necesito irme ahora mismo. Disfruta tu desayuno, papá. Estás en algo malo, lo sé. Estoy seguro. Señora Feride, ¿cómo está? Estoy muy bien, señora Azumán. ¿A qué debo el placer? Adelante. Pase. No se quite los zapatos. Tranquila. Señora Feride, ¿qué sucedió? Ni lo pregunte, señora Azumán. Mi hijo tiene problemas financieros. Le ha sido difícil conseguir dinero. Cuando el taxi se quemó, nos quedamos en la ruina. Debió decírmelo. Nosotros los hubiéramos ayudado. Hemos sido vecinos durante tantos años. Ustedes son como una familia. Debió decírmelo. Habría hablado con Salih y se nos ocurriría algo. No tienen nada que ocultar. Para eso somos vecinos. Sí, está todo el dinero. Llegó a tiempo, señor. Si hubiese sido mañana, ya habría vendido el auto. Aquí tienes tus llaves. ¿Por qué está haciendo esto? Tranquilo. Sube a tu auto y conduce. Sígueme y encontraremos un buen lugar para que podamos hablar. Estas joyas son suyas ahora, señora Feride. Tómelas y guárdelas. Son de oro. Quizás las necesite algún día, ¿no? Además, sus muebles regresarán hoy. Ya hablé con Salih. Y no se preocupe por el alquiler. Está todo solucionado. ¿Qué está diciendo, señora Zuman? ¿De dónde vino todo esto? No puedo aceptarlo. Si puede, señora Feride. Seré muy honesta con usted. Mi hija está enamorada de su hijo. ¿En serio? A nosotros también nos gusta Yemil. Es un buen muchacho. La verdad es que usted, señora Feride, no conseguirá una novia como mi hija. Y nosotros tampoco, un novio como su hijo. Seamos honestas. Además, usted también vive sola. Estaremos ahí el uno para el otro y seremos una gran familia feliz. Hable con Yemil y casemos a los muchachos lo antes posible. Señora Zuman, es muy lindo lo que dice. Pero lo que yo diga no hará la diferencia. Ellos deben hablar. Hable con Yemil. Seguro usted puede convencerlo. Usted es su madre. Y déjeme decirle algo. Quizás lo sabe y no me lo ha contado. Pero su hijo se está divirtiendo mucho con la hija del señor Ahmed. Ella está embarazada. Eso es lo que escuché. Se quedará atrapada con ella, señora Feride. Será una desgracia para su hijo. Ellos no tienen nada. ¿Cómo van a vivir sin dinero? Ay, Dios te os libre, por favor. Pero esto es muy serio. Yo lo siento mucho por Yfet también. Si el señor Ahmed se entera de que está embarazada, ni me imagino de lo que es capaz de hacer. Adelante, tome esto. Desde ahora seremos una familia, señora Feride. ¿Por qué lo sigue pensando, señora Feride? Debería preguntarle, Yemil. No pregunte. No debe preguntarle nada. Ahora ni siquiera pueden pagar el alquiler. El pobre muchacho ni siquiera tiene una cama cómoda para descansar. Su hijo no tiene trabajo. ¿Tiene otras opciones, señora Feride? Quizás tengan que vivir en las calles y siguen de esta forma. ¡Acéptelo! ¿Y entonces? ¿Cómo debería llamarla desde ahora que ya somos familia? ¿Cómo quieres, señora Suman? Deberíamos hablar pronto de la fecha de la boda. Deberíamos hacer una gran boda con invitados. ¿Qué le parece? Bueno, después hablaremos de eso. Voy a ocuparme de otra cosa, así que tengo que irme. La veré más tarde. ¿Bueno? ¿Y qué tal el auto? No está perfecto, señor Salih, pero ¿cómo voy a pagarle? No te preocupes por eso. Solo escúchame con atención. Mira, Yemil. Te conozco desde hace años. Eres un hombre honorable. Y de esos hay pocos hoy en día. Yemil, todo lo que hago en la vida es por mi hija. Somos económicamente muy sólidos. Pero si mi hija Betul está mal, nada de lo material me importa. Eres un hombre joven. Y yo he estado donde estás ahora. Lo sé muy bien. Existe otra muchacha. De la que estás enamorado. Y Fed. Has salido un tiempo con ella. Le hiciste ciertas promesas. ¿Cómo sabe usted eso? Solo lo sé. Este es un pequeño vecindario. Toma mi consejo y no se arruinen la vida. Las cosas no funcionan sin dinero. Serás miserable y siempre tendrán problemas. Tendrán un destino triste. La situación de Ahmed es obvia. Su negocio está cayendo. Él apenas se mantiene. No puede ayudarte. Es un hombre de mal carácter. Se opondrá a todo lo de ustedes. Tu situación es obvia. Ni siquiera podías pagar la reparación de tu auto. Y Fed es una sirvienta. No tiene futuro, ¿ves? ¿Qué está tratando de decirme, señor Salih? Lo que estoy diciendo es que no será bueno para Ifed, ni tampoco para ti. Ni siquiera has hablado con Ahmed. Renuncia mientras puedas. Es el mejor consejo que le puedo dar. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo vas a cuidar a tu madre y además a Ifed? Tu madre está enferma. Su casa es alquilada. Si yo les dijera que se fueran, vivirían en la calle. ¿No tienes seguridad? ¿No sabes hacer otra cosa que conducir un taxi? ¿Acaso no te gustaría gozar de una buena vida? ¿No quieres hacer que tu madre se sienta cómoda y viva en una bonita casa? Te haré una propuesta. Voy a ponerte a cargo de la estación de taxis. Te compraremos una casa hermosa. Para que vivas felizmente con mi bella hija Betul. Confío en que cuidarás de mi hija toda la vida. Todo lo mío será tuyo y de Betul. Puedes dejar de vivir en la miseria. Y tu madre también. Señor Salih, no me contestes ahora. Piénsalo muy bien. Señor Ahmed, deme también un kilo de carne del que llevé el otro día. Por supuesto. Dime, ¿por qué mejor no compras toda la carnicería de una vez? Por favor. Nuretin, no te interpongas en mis ventas. Si no fuera por la señora, no vendería nada en todo el día. Buenos días, señor Ahmed. Igualmente. Bienvenida. Gracias. Hola, Kerime. ¿Cómo estás? Hola, señora Zuman. ¿Cómo está el señor Salih? Él está muy bien, pero ha estado ocupado con el trabajo. Qué bien. Quiero un kilo de eso también. Y un kilo de costilla. Por supuesto. Termino con la señora y la atiendo. Usted trajo mucha suerte. Muchas felicitaciones, señor Ahmed. Siempre tenemos buenas noticias como esta de otras personas. Felicitaciones. ¿Por qué? Escuché que iba a ser abuelo. ¿De qué está hablando, señora Zuman? Yo no seré abuelo. Usted debe estar confundido. Me enteré que su hija Yifet está embarazada. No me diga que usted no lo sabía nada. Yifet, mi hija, embarazada, no sabe lo que está diciendo, señora Zuman. Veo que realmente no lo sabía. Señora Zuman, le pido por favor que no me haga enojar diciendo todas esas mentiras. Váyase ahora mismo. Pero si es verdad lo que le digo. De hecho, su hija se lo contó a la miel otro día. Señora Zuman, por su bien, salga de mi vista. Bien, pero solo dije la verdad. ¡Salga de mi negocio ahora! ¡Ahora! Ahmed, Ahmed, siéntate, cálmate. Traeré un vaso con agua. Date prisa. Escucha, Yemil. Te estoy dando todo lo que tengo. Aprovechalo. Si aceptas y te casas con Betul, serás el dueño de la estación de taxis. Señor Salih. No sé qué decir. Qué hacer, de verdad lo siento. Yemil. Betul está en el hospital ahora. Está muy triste. Intentó suicidarse. Betul intentó suicidarse. ¿Por qué ella hizo algo así? Lo hizo por ti, Yemil. Entiendes ahora la situación, muchacho. Tengo mucho miedo de perder a mi hija. A mí tampoco me gusta tener esta conversación. Créelo. Como padre, tienes idea de la situación en la que me encuentro. He sido honesto contigo, Yemil. Ahora depende de ti el resto. Esta no es una decisión que tomarás solo por ti. Piensa también en Ifet. Estás jugando con su futuro. No serás bueno para ella. En serio. Déjala ir, muchacho. Tal vez algún día encuentre una pareja adecuada y se case con un millonario que la quiera. Si de verdad la quieres, no la habrías hecho esperar. No esperes ni hagas esperar a nadie. Piensa en lo que te dije. Ahora es mejor que me vaya. Iré al hospital a ver a mi hija. No, 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 no. ¿Tu hermana está embarazada? Respóndeme, Nimeth. ¿Ella está embarazada? No, papá. ¿Por qué piensas eso? Entonces, ¿por qué esa mujer dijo eso? ¿Quién? No me hagas preguntas. Solo contéstame. ¡Tu hermana está embarazada! Papá, lo juro. No lo sé. Estás en graves problemas, Nimeth. Papá, lo juro, no sé nada. No me vuelvas loco. Tu hermana está embarazada. Papá, no lo sé. Donde no hay fuego, no hay humo. ¿Están tratando de volverme un asesino? ¿Por qué? Papá, ¿qué estás haciendo? Papá, 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 ¿qué estás haciendo? Papá, papá, papá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me estás protegiendo a tu hermana de mí? ¿Cuánto tiempo llevan ocultándome? Papá, eres un amigo ¿Qué amigo? ¡Cállate! ¿A quién crees que estás engañando? ¡Tu hermana está embarazada! Y Feth, tienes cuatro semanas de embarazo No parece haber ningún problema El bebé parece sano ahora Necesitas centrarte en tu alimentación Mantente alejada del estrés, alcohol y cigarrillos prohibidos Consume leche más de lo habitual y come muchas frutas y verduras Sí, doctora Agenda una cita con la secretaria para el próximo mes Le agradezco por todo, doctora De nada ¿Qué dijo la doctora? Tengo cuatro semanas Dijo que todo estaba bien Y Feth Sé que dije que esperaba que no estuvieras embarazada, pero... Cuando veo esto, me arrepiento de lo que dije Parece una semilla de manzana, demasiado lindo y tierno Nunca debes servir Ay, felicitaciones Espero que él o ella tenga un hermoso bar Eso espero Mamá Bienvenido, hijo ¿De dónde salió todo esto? Un regalo de la señora Azumán Además me dijo que nos traerá nuestras cosas mañana Hijo Escúchame Dijiste que teníamos que irnos Que no tenías opción Dios nos ha dado otra oportunidad Yo solo vivo por ti Ah, gracias a Dios Nunca me has decepcionado Pero mira cómo estamos ahora Estamos en la ruina Lo hemos perdido todo, hijo mío Tú sabes muy bien Que jamás te diría que es lo que tienes que hacer Pero la señora Azumán quiere que tú te cases con su hija Betul es una buena chica El señor Saldí Es tu jefe y tiene muchísimo dinero La señora Azumán es nuestra vecina No es asunto mío Pero el matrimonio parece una buena idea Mamá, ya entendí No necesitas decirme más ¿Qué piensas, hijo? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? No lo sé, mamá No lo sé Si quieres puedo devolver todo mañana, Gemil Les diré que no queremos esto y que no traigan los muebles Pero piensa en lo que viene, hijo mío ¿Dónde encontraríamos gente tan generosa? Es una gran oportunidad Chrome Y. ¿Yemil, dónde estás? ¿Por qué no contestas mis llamadas, mi amor? Hablaba con mi mamá y Feth no pude contestar Saluda a la señora Feride Dile que pronto la visitaré Lo haré Yemí Tenemos que vernos cuanto antes Tengo algo importante que decirte Está bien, Ifet ¿Dónde estás? Iré a buscarte Estoy en el hospital Llámame cuando llegues De acuerdo, estaré ahí pronto ¿Yemíl? ¿Quién era? Nadie Una amiga El nombre de tu amiga es Ifet Jamil Antes de que todos comiencen a hablar Deshazte de esa chica lo antes posible Escucha Si puedes ser parte de una buena familia Como la de Betul Y pierdes la oportunidad Yo quedaría completamente devastada ¿Yemíl? ¿Cómo recuperaste el auto? El señor Salih me ayudó Me prestó el dinero Fue muy generoso de su parte ¿Ves? Hay gente buena Te lo dije Pasaré y le daré las gracias a Betul esta noche De a poco Las cosas se van solucionando Nuestro bebé Nuestro bebé nos está trayendo suerte Yemíl No me aguanté y le compré juguetes ¿Qué estás esperando? Vamos a ponerlos en nuestra casa Te compré esta para la suerte Alixan La propiedad está bien ubicada Si podemos comprarla a ese precio Sería una gran inversión Está en el balad Actualmente es un vecindario en alza Todo el mundo está invirtiendo ahí Así veo Es una buena propiedad ¿Crees que a Ní le gustará? Claro que le gustará Es exactamente lo que quiere Con un poco de trabajo Será un gran estudio fotográfico Ya verás Balad es un lugar estupendo Cuando se aburra Puede tomar su cámara Y salir a las calles Vamos a verla Antes de ir a la empresa Gracias Veo que está muy ocupado Señor Osman Cuando la señora Saime no está Es mi responsabilidad ¿Y dónde está Ifet? Tenía una cita con un doctor Señora Lee Regresará pronto No se preocupe Señor Osman Ifet también estuvo enferma ayer Dígame ¿Qué le está pasando? A decir verdad No lo sé Es... Es otoño Es época de enfermedades Me retiro Gracias por traer el café Estás muy preocupado Por esa muchacha Al parecer Estás muy interesado en ella Enre no seas ridículo Terminemos nuestro café Y nos vamos Bueno Pero ¿Por qué te enfadas? Dije algo malo La muchacha está enferma Solo le pregunté ¿Qué le pasa? ¿De acuerdo? Está bien No dije nada Mira lo que tengo Mi amor Es nuestro bebé Y Emil Te juro que puedo sentirlo Va a ser un niño Lo llamaremos como tu padre Si quieres Se llamará Mehmet Mira Sé que es un poco apresurado Para esto Pero no me aguanté Y no pude evitar comprarlo Dime ¿No te parece hermoso? Míralo mi amor Y Emil Si nuestro bebé es un niño Tendrá su propio taxi Y dijiste que estabas hablando Con tu madre ¿Qué decidiste entonces? ¿Cuándo van a hablar con mi papá? ¿Y Emil? ¿Y Emil? ¿Sucede algo? ¿Qué pasó? Hay algo que debo decirte Yvette Dime, Emil ¿Qué es lo que sucede? Tienes que hacerte un aborto ¿Qué dijiste? Tienes que hacerte un aborto Yvette ¿Cómo cuidaremos al bebé? Creaste un mundo imaginario Y ahora vives en él Pero la vida no es tan fácil No tengo medios Para cuidar a ese bebé Tenemos que programar un aborto Lo antes posible ¿Te das cuenta De lo que estás diciendo, Emil? Me estás pidiendo Que mate al bebé Que llevo dentro Te volviste loco Nadie puede lastimar a mí, bebé ¿Entendiste? Entonces todo se acabó ¡Tienes al bebé! ¿Qué quieres decir con que todo se acabó? ¿Cómo puede ser tan fácil, idiota? Así de fácil, Ifet. ¿Cómo puede ser tan fácil para ti? Lo siento, Ifet. Renuncia a mi honor por ti, solo por amarte. Renuncia a mi vida por ti, ¿te das cuenta? Lo dejé todo por ti, hasta mi dignidad por ti, Yemil. ¿Acaso no me amas? Por favor, no sigas. Yo... Yo ya no te amo, Ifet. ¿Estás hablando en serio? Así de fácil. Tú ya no me amas, Yemil. ¿Qué pasó, amor? Tienes que olvidarte de lo nuestro. ¡Eemil! 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 ¿Qué va a hacer de mí ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tienes que hacerte un aborto, Ifet. ¿Cómo cuidaremos al bebé? Creaste un mundo imaginario y ahora vives en él. La vida no es tan fácil. Es así de fácil. Renuncia a mi honor por ti y solo por amarte. Renuncia a mi vida por ti, ¿te das cuenta? Lo dejé todo por ti, hasta mi dignidad por ti, Yemil. No, 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 no. No, 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 no. Y a mí.